Hoy estamos en Ávila, en el río Barbellido, en la presa de Barbellido. Y un poquito más abajo, este río desemboca en el río Tormes. Es una presa que se utiliza para la producción hidroeléctrica. La presa captura el agua en una toma que tiene aguas arriba y la baja por ese tubo. El tubo lleva el agua manteniendo la cota hasta la central, propiamente dicha, hasta las turbinas que están más abajo, donde se suelta el agua con velocidad para mover las turbinas y para producir la electricidad. Las presas representan ciertos impactos al medio, al río en concreto. Por una parte, como veis, interrumpen el flujo del agua, interrumpen la migración de los peces, que necesitan subir, desovar y necesitan bajar también tanto los peces como los alevines. Por otra parte, como hemos dicho antes, el agua va por el tubo hasta la minicentral, con lo cual todo este tramo del río, desde la presa hasta la minicentral, se crea prácticamente sin agua. Otro impacto es que también la presa interrumpe el flujo, no solo del agua, sino de los sedimentos. Arriba en la presa está llena de grava, de piedras, pero toda esa materia sólida debería también fluir por el río. De hecho, veis aquí abajo que prácticamente no hay nada de grava. Es toda piedra desnuda porque toda esa materia, todo ese sedimento está capturado en la presa. Estas presas producen muy poca electricidad. Como veis, todos estos impactos para unos pocos vatios, la verdad es que no merece la pena. Es energía renovable, es verdad, pero no es energía limpia porque tiene muchos impactos. No es limpia y no la necesitamos, así que sobran presas. No. 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 No.